Estudiantes de diferentes instituciones educativas de Ocaña recibieron excelentes noticias con la visita institucional del gobernador de Norte de Santander. A docentes del Catatumbo se les hizo entrega de computadores para educar y zonas Wi-Fi fueron inauguradas por el mandatario. Danilo Coronel nos entrega los detalles de esta entrega. Adelante Danilo. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente en la visita institucional de la gobernación de Norte de Santander se entregó una red Wi-Fi al colegio Alfonso López, constituyéndose como el colegio número uno en tener esta red en toda la ciudad de Ocaña. Además de esto, se entregaron 250 computadores para educar. Esto dijo el mandatario de los Norte Santandereanos. Vamos a los docentes, entre ellos docentes de aquí del CARO, computadores con contenido educativo para mejorar en la exposición y la forma de presentar el conocimiento a los estudiantes. Muy bien, la Secretaría de Educación Departamental, Miriam Ortega, hizo un balance de todo lo entregado en esta visita institucional. Hay obras de Agustino Ferro que se están adelantando. Hay una entrega de un proyecto por regalías para mobiliario de los 85 cedros rurales de la provincia, adecuación de dos comedores en el colegio artístico y en el colegio con Fernández. Muy bien, además del sector educación, también se inauguraron algunas obras que benefician a toda la ciudadanía ocañera. Esta es todo el cubrimiento desde la ciudad de Ocaña con la cámara de Héctor Peña. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.